¡Maira! La única Si tus ojos no me miran, tus labios no me besan No, 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 no quiero más esta vida Si te alejas de mi lado, mi vida no has pensado No, 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 no quiero más esta vida Porque te pertenezco cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¡Garifeña! ¡Garifeña! Si has dejado de quererme y ya no piensas verme No, 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 no quiero más esta vida Si tu amor no será mío, si todo está perdido No, 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 no quiero más esta vida Porque te pertenezco cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¡Y las palmas arriba! ¡Que suena las palmas, chiclayo! ¡Ey, ey! ¡Y las palmas! ¿Dónde está la gente más? ¡A la mano arriba, las palmas arriba! ¡Ey! ¡Y las palmas! ¡Sonando! ¡Sonando! ¡Feliz aniversario a la canivella! ¡Feliz aniversario a la canivella! Si tus ojos no me miran, si tus labios no me besan No, 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 no quiero más esta vida Si te alejas de mi lado, en mí ya no has pensado No, 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 no quiero más esta vida Porque te pertenezco cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ya voy a hacer a la hora ¡Feliz aniversario! ¡Oye, mamos! ¡Vale, señor, rey! ¡Y las palmas arriba! ¡Que suelen las palmas! ¡Arriba, chiclayo! ¡La alegría tan grande que existe por acá! ¡Jorazo serrano! Brindemos, brindemos, salud, salud, salud